... Compostilla 1 renace como la térmica cultural. Lo anunció en visita oficial la ministra de Transición Ecológica... ...y el reto demográfico del Gobierno de España. No lo hará como el proyecto inicial... ...pero sí como una herramienta de desarrollo de Ponferrada y El Bierzo. Todo ello en una visita en la que ha vuelto a hablar... ...de la reindustrialización de las comarcas mineras... ...de la transición justa... ...y del ansiado y esperado futuro o nuevo futuro para El Bierzo. Últimos días de marzo de 2022... ...la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico... ...visita en una jornada monográfica... ...la comarca de El Bierzo... ...para presentar proyectos... ...y hablar de alternativas económicas de futuro. En la sede de Ciudel en Compostilla... ...explicó como la que iba a ser la sede central... ...del Museo Nacional de la Energía... ...se reconvierte en la central cultural. Han tenido que pasar más de 10 años... ...desde que se iniciaron las obras... ...del Museo Nacional de la Energía. Fue en junio del año 2011... ...con un periodo previsto de ejecución de 15 meses... ...unas obras que llegaron a estar paradas... ...y de las que la clase política... ...y la población de la comarca del Bierzo temió... ...no llegaran a concluirse. De hecho en 2012 se paralizaron los trabajos... ...por discrepancias... ...entre la por entonces dirección de la fundación... ...y la empresa adjudicataria. Pero ese periodo de incertidumbre ha tocado a su fin... ...con diferentes grados de satisfacción... ...por parte de agentes sociales, sindicatos... ...o partidos políticos... ...pero lo cierto es que finalmente... ...va a echar a andar. Así explica la ministra a los cuatro ejes... ...que va a potenciar la térmica cultural. Así que el proyecto quedará vertebrado... ...en principio en cuatro grandes ejes. El primero, actividad museística y de exposiciones... ...sobre todo enfocada a la transición energética... ...y también la cultura y la identidad propias... ...en las zonas de transición justa. Y de esto ya tenemos una muy buena base de partida. Segundo, centro de congresos, foros, jornadas... ...convenciones y otros eventos... ...que por un lado atienda las demandas del territorio... ...pero que también pueden generar oferta de actividad... ...a través de una programación propia. Y es que desde el Ministerio de Transición Ecológica... ...y Reto Demográfico... ...impulsaremos actividades dentro de la estrategia... ...de descentralización del gobierno... ...que vengan aquí. Tercero, formación, capacitación digital y talleres... ...sobre todo en materias vinculadas... ...a transición ecológica y energética... ...pero también en innovación y soluciones... ...para luchar contra el reto demográfico... ...de la despoblación. Y cuarto, como acabo de decir... ...queremos que sea un espacio abierto... ...a los ciudadanos y la cultura... ...donde habilitar espacios... ...para que asociaciones de todo tipo... ...puedan mantener reuniones... ...cuando lo necesiten... ...puedan expresar las respuestas... ...sus propuestas culturales... ...su creatividad... ...utilizando estos espacios. Un espacio donde el co-working... ...emprendedores... ...puedan trabajar en proyectos... ...en su entorno profesional... ...un hervidero de ideas... ...que debe encontrar... ...donde pueda materializarlos... ...claro también... ...para albergar distintas iniciativas... ...y actividades culturales. La parte museística... ...la que será permanente... ...con la expectativa... ...de que sea un polo de atracción cultural... ...contará con algunas piezas... ...llegadas de varios puntos de España. Esta es una iniciativa... ...que permite la colaboración... ...con entidades públicas y privadas... ...y a modo de ejemplo... ...ya hemos iniciado... ...procesos de colaboración... ...con el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología... ...la Fundación Endesa... ...o el Ministerio de Defensa... ...para la cesión de piezas... ...de la exposición permanente. La ministra, la clase política local... ...algunos representantes... ...de administraciones superiores... ...quisieron comprobar... ...cómo concluyeron los trabajos... ...de ese edificio principal... ...del Museo Nacional de la Energía... ...que lleva mucho tiempo cerrado... ...sin conocerse... ...cuál iba a ser su futuro. Ahora, térmica cultural... ...unas enormes instalaciones... ...en conjunto suman... ...más de 39.000 metros cuadrados... ...entre zonas construidas y espacios verdes. Una de sus mayores estrellas... ...que en el proyecto inicial... ...iba a ser una cúpula en el exterior... ...es el bosque carbolífero... ...aquel que explica con las plantas... ...traídas desde las antípodas españolas... ...como es el proceso... ...vegetal que dio lugar después... ...al carbón. La energía del sol depositada en las plantas... ...para que después... ...regresen como energía... ...aunque ya en pleno cambio climático... ...abandonada como modelo... ...de abastecimiento energético... ...a la población internacional... ...pero testigos literalmente vivos... ...de aquel proceso... ...que podrá ser enseñado al mundo... ...desde Ponferrada. Pero ¿qué usos exactamente tendrán... ...estas partes de esta edificación? La propia ministra lo explicaba así. La nave de turbinas... ...y el nuevo auditorio... ...albergará congresos, foros, jornadas... ...una programación cultural... ...y artística propia... ...siempre en coordinación... ...con el Ayuntamiento de Ponferrada... ...querido Olegario... ...para complementarnos... ...para cooperar, para impulsar la zona. La programación cultural... ...apoyará y reforzará... ...iniciativas culturales y artísticas... ...de otros territorios... ...de los municipios de Transición Justa... ...con su red cultural. En el vestíbulo de colores... ...tendremos un espacio participativo... ...de las zonas de Transición Justa... ...para dar visibilidad... ...a las actividades y programas... ...que el Instituto para la Transición Justa... ...está activando en el país. Queremos albergar un centro de documentación... ...especializado... ...en bibliografía sobre temática energética... ...reunir material ya existente... ...como por ejemplo... ...planos y manuales... ...de las centrales térmicas... ...de la compañía... ...minerosiderúrgica... ...o de Compostilla 1 y 2... ...y otros documentos... ...y bibliografía de interés. Además... ...queremos aprovechar... ...la necesidad y experiencia... ...de Ciudad... ...con programas mistos... ...de formación y empleo. La térmica cultural... ...tendrá espacio... ...para la formación... ...y la capacitación. Para comenzar... ...esta será la sede... ...para la impartición de cursos... ...para la obtención de certificados... ...de profesionalidad... ...cuyas prácticas... ...se enfocarán... ...al mantenimiento de la jardinería... ...de este nuevo espacio cultural... ...pero no sólo... ...esta es la primera semilla... ...la aspiración es mayor... ...queremos abarcar... ...la impartición de otros... ...certificados de profesionalidad... ...vinculados a la energía... ...al agua... ...y al medio ambiente... ...y por último... ...la térmica cultural... ...incluirá actividades... ...para la capacitación digital... ...relacionadas con el reto demográfico. Estamos empeñados... ...en este proyecto precioso... ...que trasciende el Bierzo... ...pero que tiene su alma... ...su corazón... ...en el corazón del Bierzo. Creo que para las vecinas... ...y los vecinos... ...va a ser... ...un elemento de orgullo... ...de gran satisfacción... ...una referencia... ...que trasciende... ...las fronteras... ...no ya de la comarca... ...de la provincia... ...de la región... ...sino como decía antes... ...que se convierta... ...en un referente... ...de cambio... ...de transformación... ...de posibilidades... ...de mirar al futuro... ...de manera completa... ...transversal... ...transparente... ...para otras regiones... ...con procesos parecidos... ...al que hemos vivido... ...en el Bierzo. Pero la térmica cultural... ...no es la única pata... ...para el desarrollo... ...de una comarca... ...castigada como pocas en España... ...por consecutivas crisis... ...el Ministerio de Transición Ecológica... ...busca alternativas... ...también industriales... ...la ministra confirmó... ...que de momento... ...están vinculadas... ...también a la energía. A mí me gustaría destacar... ...que hay dos asuntos... ...muy importantes... ...uno, una apuesta... ...porque en el Bierzo... ...se ubique... ...uno de los pilares... ...más importantes... ...de la nueva economía... ...que es la recuperación... ...recyclabilidad... ...de bienes de equipo... ...de energías renovables... ...y en particular... ...de palas... ...de aerogeneradores... ...y de baterías... ...de coches eléctricos... ...son dos... ...líneas... ...de negocio... ...que prácticamente parten de cero... ...en nuestro país... ...y que son capitales... ...de cara a la viabilidad... ...de todo el despliegue... ...de energías renovables... ...y coches eléctricos... ...que cuentan con líneas específicas... ...en el PERTE de economía circular... ...y que ya hemos identificado... ...un interés específico... ...que es muy complementario... ...de algo que... ...ha estado muy presente... ...en la zona también... ...como es la fabricación... ...de aerogeneradores... ...esta es una de las líneas... ...más relevantes... ...y junto a esto yo añadiría... ...que ha sido muy interesante... ...ver cómo había proyectos de tamaño... ...queño y de orientación muy diferente... ...algunos con una vocación industrial clara... ...como puede ser... ...la puesta en valor de fábrica... ...de vidrio de alta calidad... ...que cuenta con un factor competitivo adicional... ...en la medida en la que pueda producirse... ...a partir de hidrógeno verde... ...y la diferencia... ...de otros procesos de fabricación... ...o de otras alternativas... ...de menor escala... ...pero también muy importantes... ...en el ámbito de los servicios... ...como puede ser el despliegue... ...de servicios, de residencias... ...pensadas también para personas... ...que están afectadas por las helicosis... ...y que forma parte... ...lógicamente de las señas de identidad... ...de lo que ha sido la región... ...durante décadas... ...y que merecen una apuesta adicional especial. Y junto a estos proyectos... ...también la restauración medioambiental... ...la propia ministra... ...visitó el municipio de Higüeña... ...donde se presentaron proyectos... ...respaldados por el Instituto... ...para la Transición Justa... ...como la restauración de la mina El Carchón... ...casi 250 hectáreas... ...con una inversión que supera... ...los 20 millones de euros... ...y que generará cerca de 100 empleos... ...al menos durante tres años... ...empleos cubiertos por excedentes... ...del sector minero... ...unas actuaciones que se van a centrar... ...en el río Tremor, en su cabecera... ...en el arroyo Rodrígatos... ...y en hábitats cercanos... ...arbolados o zonas uberas. Bueno, la impresión... ...la impresión por lo que nos han contado el proyecto... ...es que prácticamente se agota... ...la bolsa de trabajo de los excedentes... ...y que incluso probablemente necesiten más gente... ...que esperamos, sea gente que proceda precisamente... ...de todos los cursos de formación... ...que desde Ciudad se están impulsando... ...y con gente de la zona, con trabajadores de la zona. También visitó el vivero de Ciudad... ...en Pobladura de las Regueras... ...donde presentó el proyecto de construcción... ...del Centro Tecnológico de la Castaña... ...300.000 euros por parte del gobierno... ...habilitando instalaciones y suelo... ...para el tratamiento procesado... ...de 20.000 toneladas de castaña al año... ...también un centro asistencial sociosanitario... ...con 20 empleos... ...la mayor parte femeninos... ...cerca de 50 plazas... ...y 12 en su centro de día. La transición ecológica queda mucho por hacer... ...para muchos los proyectos presentados... ...han sido insuficientes... ...para otros esperanzadores... ...lo cierto es que el tiempo pasa... ...y al Bierzo... ...le urge recuperar... ...al menos parte de su esplendor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!